Siempre están haciendo diferentes tipos de actividades, hicieron ferias, ahora están con una venda de fideos que, bueno, las chicas ya están con el guardapolvo listo para empezar a amasar. ¿Cómo estás Silvina? Buenos días. Hablamos con su directora, obviamente, con Silvina Bonin. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Noe. Buenos días a toda la comunidad. ¿Van a amasar ustedes los fideos ahora? Sí, mirá. Estuvimos ensayando un par de recetas, no sabemos con cuál quedarnos, pero bueno. No, lo más probable es que vamos a vender y, bueno, para eso es que estamos acá esperando que llegue el día. Bueno, contanos quién te acompaña, que tímidamente no quiere dar declaraciones. Bueno, está Romina, que es nuestra vice-directora, muy trabajadora también, muy comprometida con la tarifa. No, Romy, ahora ya pasó la feria, te vamos a hacer hablar. Ya pasó la feria, ahora te toca la parte de los fideos. Sí, bueno, me toca la parte de los fideos y por qué no ir anticipando a toda la comunidad, instando a la comunidad para que nos acompañe con esto, que desde la institución resulta muy significativo como para poder ir generando y continuando, generando recursos, como para poder ir avanzando en proyecciones que tiene la institución, ¿sí? Proyecciones en pos del bien en común de toda la comunidad educativa y en particular de nuestros niños. Bueno, lo que tienen proyectado, bueno. ¿Cuándo hicieron la feria? La feria de ropa fue en el mes de junio. Tenemos proyectada ahora la próxima para el día 17 de agosto, ese sábado. ¿Estamos juntando ropa allá? Sí, estamos. En realidad nunca dejamos de hacerlo. Lo que pasa que, bueno, hicimos las vacaciones de por medio, bueno, como que se tranquilizó. Pero ahora sí estamos convocando nuevamente a toda la comunidad para que nos acerquen lo que no les sirve, lo que no usan, si algo que quedó chico el año pasado. Para nosotros es muy potente el aporte porque realmente el beneficio se hace a partir de lo que recepcionamos. Bueno, se recepciona y se vende a un valor muy accesible. Tenemos ofertas de 2.000 pesos, de hasta de 200 pesos. Realmente la idea es recaudar dinero de las mismas donaciones que hace la gente. ¿Cuál es el objetivo de recaudar dinero? Bueno, el objetivo siempre es la mejora para la institución y la mejor oferta para los aromitos. Porque, como bien dice Romy, siempre el objetivo es el bien común y en este caso son los niños y niñas que vienen a nuestra institución. Somos un equipo proactivo, muy comprometido, con mucho amor por la institución. Entonces, bueno, siempre ofrecemos más tiempo de esas 4 horas, de esas 5 horas. Siempre estamos ofreciendo tiempo personal, pero lo hacemos realmente desde el amor y desde el compromiso. Y sabemos que si no marcamos nosotros la diferencia como institución, como equipo institucional, no va a suceder. No sucede por arte de magia. Sucede por personas comprometidas que tienen un objetivo claro en este caso, que es la mejora de la comunidad educativa a Romy. Bueno, la otra vez que estuvimos dialogando había sido la feria para poder juntar dinero, para poder arreglar parte del techo. ¿Pudieron lograrlo o todavía falta? Lo que teníamos como propósito en esta instancia lo pudimos lograr. Realmente felices, fotos, videos, todo, compartimos con la comunidad. Inclusive se los vamos a acercar a ustedes para que lo puedan difundir. Porque creo que en eso también se basa nuestro trabajo, ¿no? En dar a conocer, en mostrar. Es decir, esto que hicimos juntos está acá. Lo pueden ver, lo pueden disfrutar los niños este año. Y tiene que ver que al final pudimos mejorar el techo y pudimos mejorar otras partes que pensábamos en ese momento que íbamos a demorar más en hacerlo. Pero bueno, viste, como en una casa. Vos pintás una pared y aparece la otra que no se termina. Bueno, entonces seguimos. Vamos por más. Bueno, con la venta de videos, ¿cómo se van a manejar? ¿La gente dónde tiene que pedirlo? Bueno, la gente se puede... A ver, ¿cómo a mí? Se puede comunicar directamente con la institución. Puede acercarse al Sarmiento 589. Durante el horario, a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 20 horas inclusive, ¿sí? Ahí podemos recepcionar los pedidos. Que, en definitiva, este beneficio va a acercarse a la comunidad y se realiza el día viernes 9 de agosto, ¿sí? Pero, anticipando lo que va a ser la venta de fideos desde el día 9, nosotros tenemos que concretar al día 5 los pedidos. Es decir, hasta el día 5 de agosto inclusive van a tener un tiempo como para poder ir encargando los fideos. ¿Cuánto es el precio? Bueno, se van a vender el medio kilo de fideos, el paquete de medio kilo, 2.000 pesos. Entonces, muchísimas gracias, chicas, como siempre, y éxito. Gracias, mil gracias siempre, esta radio que siempre nos ha conocido. Ahí estamos, ya lo van, no se esconden, Silvina Bonini, también con la directora y con la vice, con Romy.